hola mi nombre es lupita y estoy aquí con mis perritos en mi jardín miren aquí está toby ellos andan aquí acompañándome a hoy aquí que estoy esté organizando todas mis plantas y aquí anda romeo hola romeo miren aquí tengo todas ya mis plantas en el suelo que ya bajé de aquí de las maderas donde yo voy a estar organizando todo ahí miren qué bonita se ven todas mis plantas como ya está la primavera ya están unas floreciendo bastante pero miren aquí tengo todas estas mis begonias todos mis anturión si todas las joyas que tengo que organizar y miren aquí tengo todas las maderas que ya colocó mi esposo y ya nada más me va a tocar este pintarlas pero él me va a ayudar un poco aquí tengo otras plantas que esas se van a quedar ahí y aquí miren ya tengo la pintura ya tengo aquí este más plantas que esas las tengo que acomodar en un solo lugar y miren todo lo que yo tengo por acá y les voy a enseñar aquí en mi romeo romeo aquí miren este tengo más plantas les voy a dar un pequeño recorrido de aquí de todas mis plantas que tengo aquí miren en mi jardín qué bonitas están y todo esto yo lo voy a estar este tratando de organizar a hoy porque ya es tiempo de hacer una limpieza aquí en el jardín y acomodar todas las plantas porque porque miren todo lo que yo tengo por acá y les quería enseñar este mi jardín que tengo yo aquí miren aquí tengo mis pescados pescaditos bien bonitos y bien grandotes que andan ahí felices en el agua y pues aquí tengo más plantas miren 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 qué bonitas mis flores que están ya este floreciendo miren qué bonitas están miren aquí tengo toda mi mesa donde hago todo mi mi de eso mi desorden de toda la la sustrato que yo hago para mis plantas miren mis coronas de cristo ya están floreciendo y pues por acá miren más miren todas las que tengo aquí colgando miren las lonas lo que me hizo el viento están todas colgando ya mi esposo anda poniendo más este plástico y más mallas aquí para que quede bonito el techo de mis plantas y pues ahora me va a tocar hacer todo esto y ustedes me van a acompañar a que yo voy a estar pintando todas las maderas para dejar mis plantas en el lugar donde tienen que estar miren todas las plantas que tengo que subir aquí y pues aquí hay más ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pintamos y quedaron ya bien. Ya para recoger todo esto. Miren nada más todo. Pues miren como he avanzado a hoy con todo lo que estuve haciendo con mi esposo. Ya quedaron bonitas las plantas. Tuve más espacio para acomodarlas. Todas mis plantas que tenía yo en la otra mesa y todas aquí en el suelo. Quedaron todas muy bonitas. Y miren como se ven de hermosas mis plantas. Estuve muy contenta porque ahora sí ya las puedo ver más mejor. Y así voy a poderlas estar revisando de a una en una. Porque las tenía yo como un poco amontonadas. Entonces no podía yo estarlas revisando muy bien. Pero ahora sí miren. Hasta me sobró bastante espacio todavía. Y este... Y pues todavía no termino. Pero hoy trabajamos todo el día. Yo y mi esposo me ayudó bastante. Pero miren como quedó de bonito todo. Bien bonito. Pero todavía no termino. Miren. Todavía en el siguiente video les voy a estar este... Grabando todavía todo esto que tengo que recoger. Tengo aquí plantas que las tengo en... En este... En leca y en... En otras macetas más pequeñas que las tengo que poner en tierra. Entonces este... Todavía esto me falta hacer. Y este... Yo les voy a estar grabando. Para que miren todo lo que me falta hacer. Pero este... Espero que les haya gustado este video. Y gracias por acompañarme. A ver este todo mi jardín.